Héctor Martínez de la Vega ya fue gerente hospitalario del José Carrasco Arteaga en Cuenca. Desde el mes de octubre de 2023 hasta la primera semana de abril de 2024. Siempre tuvimos todo el respaldo y apoyo de planta central, siempre preocupados, visitándonos. Hace poco hicimos varias inauguraciones que justamente fueron erogaciones de recursos, recursos que vinieron a apoyo de planta central. Tuvimos la inauguración del centro de gastroenterología. Por su gestión, Martínez de la Vega está nuevamente en el cargo, de manera oficial desde el pasado lunes 17 de junio. Nos encontramos con un hospital con un abastecimiento del 79% en medicamentos, 74% en dispositivos, que no es el ideal, que no es el adecuado. Inmediatamente ayer tomamos acciones inmediatas, se vio presupuestos que no se habían utilizado, 500 mil dólares prácticamente, que inmediatamente hicimos compras emergentes de prácticamente de ínfima cuantía con la finalidad de empezar a abastecer medicamentos que nosotros tenemos. Ahora ustedes entenderán que este tipo de adquisiciones son adquisiciones que conllevan un tiempo. Una ínfima cuantía, que es una compra más rápida, nos llevará entre unos 10 a 15 días. Decisiones luego de presuntas irregularidades denunciadas por un grupo de médicos de la Casa de Salud del IES en la capital Azuario, que a criterio del gerente encargado, no cuentan con la documentación que ratifiquen lo señalado. Hasta ahora yo en el despacho no tengo un informe de gestión que se me indique esto, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado. No tengo una denuncia por parte de la exgerente o alguna recomendación sobre este caso, con los nombres de las personas que dicen que es una familia que está manejando totalmente el hospital. Hablando de presunciones, también se refirió al caso de una niña que fue operada de manera equivocada hace dos semanas en este hospital. señaló que presentó una denuncia en Fiscalía por presunta negligencia médica. No justifica la falta de medicamentos o dispositivos en un mal procedimiento médico. ¿Qué acciones vamos a tomar nosotros en ese sentido? Primera que es poner la denuncia en la Fiscalía y lógicamente lo que es el procedimiento administrativo como tal. Y es que no sería el único caso a finales de mayo pasado a una joven, según se dio a conocer en un medio de comunicación local. Se le realizó una cirugía innecesaria, tras haber sido diagnosticada de un tumor en el ovario. Un evento adverso más, como lo califica el Seguro Social. Liliana Llanes, Unción Televisión.